¡Ándale, cantina y restaurante mexicano! ¡El auténtico sabor mexicano llegó a Caguas! ¡Ándale! En la avenida Bayroa, detrás de Benítez Auto, 626-9392. Mira, Cristian Cakeri se reinventó y le hace bizcochos y ahora está haciendo unos bizcochos, ¿verdad? Para tu go. Cuéntame, Cristian. Hacemos bizcochos, galletas, bizcochos confeccionados como lo que están viendo acá. Este especialmente es de ganache, Adolfo, con dulces de leche. ¡Argentino! Cuéntame lo que tiene, Cristian. Bueno, hicimos acá el logo de ustedes. Una cosa espectacular, tridimensional, y lo decoramos con ganache, dulces de leche, bizcochos de chocolate. El logo de la compañía de Alemania. Te cuento brevemente de dónde salió el logo. Ese fue un juguetito que me regaló mi hijo cuando era chiquitito. Y entonces con el tiempo yo decía, ¿qué le pongo, qué le pongo? Y ahí fue el televisor. Y hablando de tus hijos, mira quién está ahí. Guriel y Tatiana. Ahí están los nenes de Adolfo, que ellos trabajaban con nosotros full aquí. Obviamente por lo que está pasando, pues estamos tratando de no traer a los nenes. Pero hoy es un día especial porque queremos, yo sé, sabemos lo mucho que amas a tus hijos y a tu familia, Adolfo, y quería que Tatiana y Guriel estuvieran con nosotros. Así que, Guriel, dale un abrazo a papá. Tatiana, un abrazo a papá. Imagínate, imagínate. Ahí está. Pero bueno, hablemos del bizcocho. Y este bizcocho, Cristian, lo pueden conseguir al 787-640-2600. 2600 por órdenes previas, preferiblemente dos semanas de anticipación para artes así, verdad, cuando son artes elaborados. Así que, Cristian, qué bueno que estás echando para adelante y te felicito, mano. Gracias, Alex. Y te felicito porque quedó espectacular. Y ahorita este no lo vamos a comer. Así que, vamos a una pausa, venimos rápido y este Puerto Rico gana. Vamos allá. ¡Felicidades, Adolfo! Adolfo, 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 Adolfo.